Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. En este video vamos a ver cómo insertar citas textuales utilizando el editor de textos Word y aplicando normas APA séptima edición. En la pantalla te dejo el sitio oficial de las normas APA y en la tarjeta de arriba puedes acceder a nuestro video donde explicamos los conceptos teóricos sobre las citas textuales en normas APA. Aquí estaremos viendo cómo insertar citas textuales paso a paso de manera práctica. Comenzaremos por las citas textuales cortas de menos de 40 palabras. Primero debemos insertar la cita entre comillas y sin hacer ningún cambio del original. Buscaremos por ejemplo en Google Académico nuestro artículo relacionado a nuestro tema donde tomaremos la cita. Lo descargamos, abrimos y seleccionamos el texto que citaremos y lo insertaremos en nuestro documento. En nuestro ejemplo lo resaltaremos en azul para que se vea con más precisión. Para verificar el tamaño de la cita seleccionamos la cita y aquí abajo en la barra de estado en la parte izquierda vemos que tiene 32 palabras nuestra cita. Otra forma de verificar el tamaño es en el menú revisar, contar palabras y aquí aparece un cuadro de texto que tiene más detalles. Como pueden ver el formato de la cita corta es entre comillas e integrado en el texto sin negritas ni cursiva solo texto normal. En nuestro ejemplo lo hemos puesto en azul para poderlo resaltar con mejor facilidad en el vídeo pero debe ir en negro normal. Ahora vamos a incluir la cita que el formato puede ser narrativa o entre paréntesis. La insertaremos primero en formato entre paréntesis. Para ello al final de la cita entre paréntesis especificamos el apellido del autor, el año de publicación y la página si es una cita de un libro. Nos ubicamos justo al final de la cita después de las comillas y vamos al menú referencias. Verificamos que en el estilo esté escogido APA si no lo seleccionamos de la lista desplegable y damos clic en insertar cita. Agregar nueva fuente. Aquí debemos escoger el tipo de fuente bibliográfica que como pueden ver aparecen todos los tipos que existen. En nuestro caso vamos a escoger artículo de revista. Debemos escribir. Ahora debemos insertar el autor y vamos al botón editar. Escribimos el autor tal cual lo escribió en la fuente original. Ponemos el apellido, luego ponemos el nombre, decimos agregar, se agrega a la lista de nombres. Si la obra tiene más de un autor agregamos el resto de los autores y le vamos dando agregar para poner aquí en la lista. Al final le decimos aceptar. Escribimos el título de la obra, escribimos el nombre de la revista, el año. Aquí vemos si le decimos mostrar todos los campos que existen más cantidad de datos que se pueden introducir, pero estos son los datos obligatorios y necesarios para este tipo de cita. Damos aceptar y pueden ver aquí al final que se insertó entre paréntesis BASAN año 2022. Si quisiéramos agregar el número de página, porque nuestra cita es de un libro, le damos clic derecho, editar cita y escribimos, por ejemplo, el número de página. Damos aceptar y se agrega el número de página. Aquí hemos insertado nuestra cita en formato entre paréntesis. Si quisiéramos incluir esta misma cita, pero en formato de cita narrativa, nos ubicamos al inicio de la cita, inmediatamente antes de las comillas, y escribimos según el nombre del autor, que en este caso sería BASAN, y a continuación entre paréntesis el año. Como ya hemos incluido la cita en el menú de referencias, lo puedo hacer. Al final de la cita solo colocaríamos el número de la página entre paréntesis si es un libro y al final del paréntesis escribimos punto final. Vamos a continuar con las citas textuales largas o citas de más de 40 palabras. En este tipo de cita debemos comenzar en una nueva línea y con sangría de párrafo de 1,27 centímetros. Insertamos el texto, seleccionamos el texto insertado de la cita, damos clic derecho, párrafo, y aquí en la sangría izquierda escribimos 1,27 centímetros y la sangría especial de primera línea decimos ninguna, damos aceptar y aquí tenemos insertado el texto de nuestra cita. Vamos a aplicar el formato de cita entre paréntesis. Nos ubicamos al final de la cita y vamos al menú referencias, insertar cita, agregar una nueva fuente y en este caso el tipo de fuente vamos a escoger un libro, el autor, le decimos editar, escribimos el apellido, Gervantes, el nombre Miguel, le decimos agregar, aceptar el título del libro, el ingenioso Hidalgo Don Quijote, el año, debemos poner el año de la edición que estamos citando, en este caso vamos a poner 1955 y la editorial, decimos aceptar y aquí queda insertada la cita en formato entre paréntesis. Vamos a ver ahora si la cita fuera en formato narrativa. En este caso nosotros debemos escribir en la línea anterior a la cita, según dice Gervantes, 1955, dos puntos y aparece nuestra cita. Para verificar que la cita tiene la cantidad de palabras, seleccionamos y vemos abajo, en este caso tiene 101 palabras. Si nuestra cita tuviera más de un párrafo, por ejemplo, vamos a dividir aquí, en este caso nosotros debemos seleccionar nuestra cita, damos clic derecho, párrafo y en la primera línea de cada párrafo debemos escoger 1,27 centímetros. Vamos a aceptar y en este caso ya tenemos incluida nuestra cita de más de 40 palabras de dos párrafos. Por último vamos a ver cómo incluir la lista de referencias de nuestro documento. Vamos al final, a la última página de nuestro documento, nos posicionamos al final, menú insertar, salto de página, para ubicarnos en una nueva página al principio. Aquí escogemos en el menú referencias, bibliografía, seleccionamos referencias y ya nos aparecen nuestras referencias que tenemos insertadas en el documento. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos vídeos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este vídeo.